Música Mi corazón y mi cabeza me dicen Que debo de dar un paso al lado Y que es el momento de tomar un camino distinto Es el momento de dejar el fútbol profesional Ahí estábamos viendo a Ibai Hace un par de semanas Dando la noticia Que colgaba el fútbol profesional Las botas, las colgaba ¿Y hoy dónde estamos? Pues estamos en su casa Muy buenas Ibai Bueno, lo primero Es que recasco de corazón Por abrirnos las puertas de casa Y darnos este momento Bueno, gracias a vosotros Ya sabes que además A ti en especial Te conozco desde hace muchísimos años Tenemos ahí un vínculo muy especial En el sentido de que Pues te entrenó mi edita en Lezama Fíjate tú lo que son las cosas Y mi edita la verdad que te quiere muchísimo Así que bueno, mira Es un gusto tenerte aquí, la verdad ¿Me puedes creer que todavía me acuerdo? En el centenario del Atleti Que yo tenía 12, 13, 14 También llegué a tener años Ahí andábamos Y yo veía a un enano por ahí Viendo todos nuestros partidos Y eras tú Sí, pues eso Además Siempre he ido con Aita Siempre Me acuerdo cuando íbamos en el autobús Que iba con vosotros Que me pasaba por debajo de los asientos Ha quitado las zapatillas La leche Yo tendría ahí Pues no sé qué tendría 5 o 6 años Por ahí Sí, 7 Creo que 6 o 7 años Y es que además Mi edita estuvo unos cuantos años Y luego coincidí con muchos de esos que entrenó Coincidí en el Atleti también Pues con Fernando Morieta Con Marquez Saleta Con Fernando Llorente Con un montón de ellos Coincidí con Miguel de Echevarría Fíjate tú Lo que es la vida Las vueltas que da Y lo que te puede deparar A mí me hizo mucha ilusión Cuando me entero No, Ibai va a fichar por el Atleti Y tal Claro Como la vida El destino O sea Un niño que andaba deambulando por ahí Por el Zama Nos veía, venía Y boom Al final Yo es una cosa que siempre digo Yo el fútbol lo he vivido siempre Como un hobby Lo he llevado en la sangre Al final en casa Es fútbol Y más fútbol Y el Atleti también El Atleti en casa es como una religión Entonces Joder Poder vivir de tu hobby En el club de tu vida En el club que En tu casa es religión Pues imagínate también para mí Lo que suponía Eso Lo que supone Ibai hace un par de semanas Das la noticia En un vídeo ¿Lo has asimilado? Lo he asimilado porque es muy meditado El año pasado Cuando Cuando salí De Lezama Ya Ya medité ¿No? En empezar En dejar El jugar El ser jugador Y empezar a entrenar Porque es algo que he hecho mucho de menos Como ya sabéis Estuve 13 años Estuve 13 años entrando En 14 fieles En Santuchu Cuando fui a Vitorio Lo tuve que dejar Y lo estuve meditando Pero sí que es cierto Que bueno Luego Pues es una decisión complicada Y me llegó la opción De ir a jugar una experiencia Como la Champions de Asia Ahí en En Arabia Y en verano Pues como que me volví a ilusionar Sobre todo por mis peques ¿No? Que me hubiesen otra vez jugar Meter algún gol Y por lo menos intentarlo ¿No? No irte con esa sensación De que Joder Te has marchado Por diferentes circunstancias Sobre todo mentales Y te quedas con esa sensación ¿No? Y en ese caso Pues me fui a Coruña Con toda ilusión del mundo Pero bueno No ha salido como esperaba Y creía que era el momento Así que Está asimilado Porque es algo muy meditado Y con lo que Ahora que han pasado dos semanas Me siento muy liberado Y muy feliz De todas formas Es meditado Pero aún así Ha tenido que ser difícil Muy difícil Muy difícil Date cuenta que Empecé a jugar con tres años y medio Trece años de profesional Y yo soy una persona súper autoexigente Han sido 24-7 por y para La gente que me conoce lo sabe Imagínate Tantos, tantos años Levantándote O bueno Antes por las tardes Pero luego por las mañanas Cuando ya eres profesional Siempre centrado en lo mismo Pues el tomar la decisión de parar Es complicado Es complicado Pero bueno Ya te digo que Soy una persona también Con muchas inquietudes Tengo muchos proyectos en mente Muchos retos Muchas ilusiones Y creo que eso me va a hacer Que esta decisión sea más sencilla ¿Has llorado mucho Antes de tomar esa decisión? He llorado mucho Pero lloré mucho más El año pasado El año pasado fue más complicado También la incertidumbre El no saber qué hacer El tener menos claro La decisión El tener la sensación De que no había terminado Habiéndolo intentado hasta el final Pues diferentes circunstancias Que me hicieron que fuese más difícil Este año Bueno Y yo era obviamente Cuando me despide los compañeros Y yo lo hago comentándolo con mi gente Pero ya te digo que Es una decisión Que creo que es muy acertada Era el momento de dar un paso a un lado También por el bien de todos Yo tampoco en el equipo Pues me veía aportando Lo que tenía O lo que tenía que aportar Y bueno Han sido diferentes circunstancias Diferentes cosas Que se han dado Muchos mensajitos Que me han hecho Me han hecho llegar A esta decisión Vamos con los inicios Desde chiqui Soñabas ya en rojiblanco Me imagino Estando viendo Ahí tan lezama Tal Uno sueña en rojiblanco Mira yo te cuento la verdad Yo en mi vida Había tenido el jugar En televisión Como un sueño O sea Me parecía algo imposible O sea No lo veía como un sueño Realmente Lo veía como algo No sé Para mí era Mi sueño era Salamés todos los domingos Haberles jugar Eso era lo que me hacía feliz Y nunca imaginé Que iba a estar ahí abajo Yo O sea Imagínate Además Yo en categorías superiores Siempre he jugado muy poquito Porque bueno Tuve un desarrollo tardío Y jugué muy muy poquito Hasta el último año juveniles Que es cuando empecé a jugar Y ese último año juveniles La segunda vuelta Me fue bastante bien Y Marquitos El todavía entrenador de Santuchu Mi primer año senior Me da la oportunidad De jugar la pretemporada Con el Santuchu Y me dice Bueno Hacemos la pretemporada Y vemos A ver Salió una buena pretemporada Fue una temporada luego muy buena Y el sextado River de segunda B Me dice lo mismo Vamos a hacer la pretemporada Y si no Pues bueno Te vas te ha ido a Santuchu Una buena pretemporada Una temporada muy buena Y faltando Dos o tres meses Empieza a sonar La verdad Y yo De verdad Pues Es que fue todavía más tan rápido Que no No lo asimilaba Temporada 2009-2010 Sextado River Y lo haces bien Evidentemente Sí Era mi segundo año senior A nivel colectivo Sí que es cierto Que fue una temporada complicada El River pasaba por momentos Por momentos difíciles Y bueno Fue una liga Una liga muy complicada Y descendimos Pero a nivel personal Creo que la temporada fue buena Y obviamente Cuando Te dan una oportunidad así Creo que es por méritos propios También Y la verdad que Fue una temporada personal Muy buena Y Y la que me llevo un recuerdo Tremendo Es que La verdad que No sé si es por mi sentido De pertenencia Pero en cada sitio que he estado Me he sentido muy querido Y me he ido con la sensación De llevarme un trozo De cada club Conmigo ¿Qué siente Ibai El día en que Le llaman de Lezama? O sea Cógece Hay una llamada ¿Cómo se gestiona todo? Mira ya te cuento Faltado tres meses Como te he dicho antes Empieza A salir en el periódico Como que Caparrós Va a ir a las llanas A verme Bueno ya digo A verme a mí No Ir a ver el partido Como va a ver otros partidos Vamos Ni imaginarlo Ya fue dos o tres veces Y siempre salía lo mismo Y dije Joder pues yo que sé Cuando el río suena Pues normalmente agua lleva ¿No? O a veces agua lleva Y digo Oye A ver si va a ser verdad Y sigue este Que faltando un mes y medio O un mes de competición Me dice el rep Oye que nos han llamado Lezama Que están interesados Se me ponen hasta dos peores De punta todavía O sea al final de todo Que están interesados En que vayas el año que viene Y tal Y además me dicen Que es para hacer Pretemporal con el primer equipo Quedarte en dinámica Del primer equipo Y cuando lo vayas convocado Pues sí Joder Le dije a mis repes Y esa es mi respuesta Es que no se necesita negociar nada Ni mucho menos Me da igual quien llame Me da igual todo O sea Ha llamado a la casa grande Ya está O sea tal cual Y nada pues todo muy sencillo La oportunidad de hacer la pretemporada Con Caparros Con el rival de los partidos Que he bajado el fin de semana Pues me fue bien Porque hice muchos goles Y me acuerdo que la primera combateria Fue en Mestalla Que allí no jugué No participé Y la semana siguiente en casa Contra el Zaragoza En Salamés Ya es la que participé Que bueno Que fue un debut a Grigulce Porque Debut complicado Esa lesión Además lesión grave Y ¿Qué se le pasa A un chaval Que debuta En casa Y se lesiona Además de gravedad? Joder pues Es que además Tengo una anécdota Con Quique Ortiz De Artillano Que estaba delegado de campo Y cuando voy a saltar A debutar Me dice Disfruta de cada minuto Así me dice Disfruta de cada minuto Y nada A los dos minutos Y 38 segundos Además yo nunca había tenido lesiones Su luxación de rótula Una luxación de rótula Que de repente me miro a la rodilla Y yo no había visto esa visión nunca Me miro a la rodilla Y tenía pues eso El hueco de la rótula Y la rótula afuera O sea No te sé ni contar Lo que se me pasaba Por la casa Porque yo creo que De la tensión Y de la euforia No tenía ni dolor Es más Yo le dije a Paco Paco ¿Puedo seguir jugando? Y claro Paco De favor No sabes lo que tienes aquí Y bueno Luego Pues es duro Es duro Pero es algo Que con el tiempo Me llevo como muy positivo Al final debutar Con el Atlético Y en Saddamés Es uno de los momentos Que me llevo para toda mi vida Mira precisamente Yo tuve una sublustación de rótula Cuando era un chaval en el Lezama Y a raíz de ahí Me vieron las dos artroscopias Que tengo Y fue una sublustación Y es lo que dices tú Yo tenía sacado A lo que es fuera Tal cual Te bailaba la rodilla Hasta que me la engancharon Clac, clac Y para adentro Ahí me la metió Paco En el campo Pero claro Yo me tuve que operar O sea Yo tuve una luzación Y me tuve que operar Miquel Sánchez Que me tuve Me operé en octubre Creo, si no me equivoco Pues sí ¿Qué ha sido Caparros para ti? Joder pues Yo tengo que agradecerle mucho Y valorar mucho Porque al final Yo creo que Que si no hubiese Hay que ser realista Y si no hubiese Un entrador como Joaquín Que iba a los campos de barro Pues posiblemente yo No hubiera llegado A donde he llegado Pues vamos a ver Te voy a poner aquí A que veas Un vídeo Y vamos Viéndolos Yo las nuevas tecnologías A ver Bueno nuevas tecnologías Que es un móvil Que tampoco A ver Dale al play A ver Ibai Has decidido retirarte De lo que es tu carrera Como futbolista Pero estoy seguro Que no vas a dejar El mundo del fútbol Porque es lo que realmente te gusta Me viene ahora Recuerdo Cuando íbamos a verte Al campo del sextao Recuerdo El día que debutaste Recuerdo el día Que tuviste La desgracia De una lesión muy fuerte Pero también recuerdo Esa capacidad De esfuerzo Ese sacrificio Que tú tenías Para retomar Por lo tanto Ha sido El tenerte Entrenarte Para mí Ha sido un lujazo Y te deseo lo mejor Estoy convencido De que vas a seguir Ligado al mundo del fútbol Y te deseo Lo mejor Un fuerte abrazo Guau Brutal Brutal No me lo he esperado Para nada Increíble Joaquín Caparrós Increíble Guau Pues mira Le mandé el mensaje Estoy hablando con él Y en 25 o 20 minutos Tenía el vídeo Guau Luego Quiero el teléfono Porque Joaquín Guau Creo que lo tengo Le tengo que mandar un mensaje A agradecimiento Porque me parece Guau Me parece un detalle increíble ¿Qué te enseñó Caparrós? Joder Pues Verdaderamente Fue el primero que me enseñó Lo que era El fútbol profesional de verdad No hay otra Yo sí que bueno El sextado River al final Ya era Ficha profesional Pero no tenía nada que ver Y el primero que me enseñó Lo que era el fútbol profesional de verdad Es que además Joder La persona que ha dado la oportunidad De debutar En el club de tu vida Y en primera división Es a una persona Que la vas a llevar Contigo de por vida O sea Yo le tengo Infinito Que agradecer a Joaquín La verdad Y me ha hecho Me ha hecho una ilusión En el vídeo No me lo esperaba Para nada Además Después ya Vamos a la temporada 2010-2011 Ahí está Bielsa No La 10-11 es la que hago Con Joaquín Y Bielsa llega a la 11-12 11-12 es Bielsa Eso es Vamos a pasar a Bielsa ¿Qué me dices de Gloco? Pues Creo que es El entrador Que más puede marcar Un jugador Además Creo que a medida Que pasa el tiempo Le das más valor De haberle tenido Yo con Joaquín Hablo este verano Antes de fichar por el Depor O sea Con Marcelo Con Marcelo Antes de fichar por el Depor Hablo con él Además le llamé Y dije Voy a llamarle con tiempo Porque con Marcelo Las conversaciones Es que no va a ser Ni de 5 Ni de 10 minutos Estuve una hora Hablando con él Marcelo Es un entrador Que bueno Ya lo visteis aquí Es capaz De sacar lo mejor De cualquier jugador Yo Es con el jugador Que más suelto he jugado Sobre todo con balón Creo que De conceptos ofensivos No hay nadie mejor En el mundo No hay nadie Que sea Que yo creo Por eso viene la palabra loco Que sea Tan meticuloso Con cada detalle Yo no he vivido algo igual Ni he escuchado Que nadie haya vivido algo igual Como las dos temporadas Vidas con él Y ya te digo Que yo Con valores Con el jugador Con el entrador Que más suelto he jugado Es el entrador Que más continuidad me dio Realmente Me refiero El primero Que más continuidad me dio Y yo le tengo Como referencia Ya te digo Que yo este verano Antes de fichar Por el Deport Le llamo a él Porque Me parece Que cualquier Consejo suyo Es para llevárselo Siempre Con uno mismo Y bueno Ya te digo Que con el tiempo Valoras mucho Haberlo tenido ¿Qué te dijo? Pues me dijo Que si me había preparado Si me había con ilusión Que siguiese jugando Que al final El ser jugador Tiene fecha límite Y el ser entrenador Tienes tiempo por delante Y además Bueno Conocía Conoce el Deport Me conoce a mí Él me dice Que Me dice Va a ser mejor Entrado Incluso que el jugador Bueno Pues no lo sé Pero el que te diga eso Una persona como Marcelo Yo le tengo mucho aprecio Le tengo mucho cariño También te digo Que cuando terminamos Los dos años Fueron dos años Que mentalmente Te exige tanto Que es complicado Por eso te digo A medida que pasan los años Le das mucho más valor Al haberlo tenido Y creo que Que soy un afortunado Como todos los que lo hemos tenido Haber tenido Marcelo Contraba Ibai Que noches De verdad Que noches El partido de vida Contra el Salke El Sporting de Lisboa Ese pase tuyo Que se lo pasas a Fernando Y a Nota Yo veo vídeos Y te digo Que me emociona Porque es que Yo nunca he visto Al Athletic Jugar así Yo No he vivido noches Así nunca más Eso es la realidad O sea Yo meto el primer gol Además Con el Athletic Contra el Salke En cuartos de final A partir de ese partido Marcelo Me mete como un jugador Importante En la plantilla Y sentirte importante Un equipo así Es la leche Porque Bueno Luego si Ganas dos Supercopas Pero estás un poquito más En segundo plano Y sentirte en primer plano Con un entrenador Como Marcelo En una plantilla Que creo que Encandiló a toda Europa Pues para mí Es posiblemente El mejor recuerdo Que tenga Luego como tú dices La asistencia A Fernando Llorente Para mí Como momento especial Te diría que es el más especial De todos Ni goles Ni nada La asistencia A Fernando Llorente Por todo lo que suponía Y el momento Pero es curioso Que nosotros Me acuerdo Que no sé si era La jornada 6, 7, 8 Por ahí Vamos a Donosti A Noeta Y Marcelo Yo creo que pendía A Don Nilo O sea Ya se hablaba De que Como Perdiésemos Un partido más Igual lo echaban Y claro Ganamos allí Y me acuerdo Si no me acuerdo Recuerdo mal Fue doblete De Fernando Y a partir de ahí Así Fueron 3, 4 meses Increíbles Y luego sí que es cierto Que el último mes Yo no sé si por desgaste mental Desgaste físico Lo que sea No estuvimos al tour Y no fuimos capaces De redondear Lo que había sido Una temporada histórica Y luego Muchos estuvimos en Bucarest Lloramos en Bucarest Por supuesto que lloraste Porque esas imágenes tuyas También se nos partían el alma Yo creo que era La sensación de todos Los que fuimos allí Porque yo me acuerdo Que dije Voy a ir a Bucarest Me voy a apagar el vuelo Entrada Conseguí Porque tenía algún amigo Encima del primer equipo Y Viví una noche Muy dura Porque estábamos convencidos Que esa era la final Totalmente Totalmente Es que no te puedo decir Otra cosa Yo Yo personalmente También estaba convencido De que De que esa final La sacábamos adelante Y creo que realmente Además Nos hizo excesivo daño Y por eso En la siguiente Ni competimos O sea Porque es que Era esa Era esa Y realmente No estuvimos a la altura Del 1 al 90 Yo salí en descanso Recuerdo Ya con el partido Prácticamente Perdido Y Quieres intentarlo Pero no Es que no estuvimos a la altura Y ya te digo que Yo creo que fue el último mes El último mes Si no recuerdo mal No tuvimos casi ningún Gol El levanta y nos hace 3-0 Si no me equivoco O sea Pocos goles Incluso Es que no sé si ganamos Algún partido El último mes De todas formas Lo que transmitió el equipo Yo recuerdo que andaba En el casco viejo de Bucarest Me cruzaba con gente colsonera Y me decían Uff Lo teníamos complicadísimo Y yo realmente me lo creía Porque decía Es que es verdad O sea Yo creo que esta va a ser Y yo me imagino Que a nivel de grupo Eso fue un mazazo brutal Increíble Increíble O sea Yo el recuerdo que tengo De ese momento O sea Es muy muy duro Tú imagínate Cuando has hecho Una temporada como la que has hecho Se te presenta una final Como esa Porque es el inicio Del cholo Tampoco sabes Realmente es un poco incógnita ¿No? Lo pillas tres años después Y sí Joder El favorito es Atlético Madrid Pero es que en ese momento Yo creo que los favoritos Éramos nosotros Y después de Europa League Que habíamos hecho Y Porque ellos empiezan Con Gregorio Manzano Creo Y luego cambian Al Cholo Y joder Sí que es cierto Que al Valencia Le meten bien en semifinales Pero Joder Nosotros después de Europa League Las selecciones que habíamos hecho Los equipos que habíamos eliminado El favorito Es que Igual fue también el problema ese No lo sé Que es el favorito Pero Pero es que no estuvimos a la altura No estuvimos a la altura Y fue un mazazo tremendo Tengo aquí una declaración tuya Que también pasó a la historia ¿No? Merece más la pena ser subcampeón En este equipo Que campeón En algún otro Sí A ver Es que parece que lo dices para Pero es que Te sale así Yo vuelvo a repetir En mi casa En la Atlética Es religión O sea He sido de la Tete Como cuando volví Y de la Atlética Y la gente me dice Ah te vas por dinero No me voy por dinero Me voy porque me ha llamado El equipo de mi vida O sea Yo Si fuese por dinero Repito Me hubiese ido De Inglaterra Que era Donde tenía opciones De ir Junto con el Atlético A la Vuelta de la Vez Para mí El Atlético es una religión Y ese mensaje Me sale del corazón El que me quiera creer Que me crea Y que no Al final Haters y gente que no te crea Lo vas a tener siempre Pero yo Creo que todo lo que he dicho Todo lo que he hecho He actuado desde el corazón Y Y es que lo siento así Mi casa sigue siendo religión Seguimos siendo el Atlético Y lo he dicho siempre Cuando fui a la Vez Yo siempre dije Que yo soy del Atlético Sí que es cierto Que te repito Que será por mi sentido De pertenencia Que tal vez también Me lo ha enseñado El ser del Atlético A cada sitio que he ido Me he sentido Del lugar en el que estaba Y me he llevado En el corazón A todos los equipos que he ido Pero mi equipo es Atlético Y el Santucho En este caso Pero joder A nivel profesional Es el Atlético Y siempre lo será Eso no va a cambiar Y los mensajes Que ya te digo Que ese tipo de mensajes Son la realidad Y yo creo que Cualquiera que sea Atlético Lo opina Ibai La segunda temporada Con Marcelo Bielsa Fue dura Sí, fue dura Pero es lo que te digo Al final Marcelo Es muy muy exigente Éramos un grupo Muy joven También Y bueno Igual por culpa nuestra Pues no supimos Valorarlo en ese momento Y esa exigencia Sobre todo mental Ese desgaste mental Que te supone Tanta exigencia Porque Joder Muchos te dicen Si entrenáis dos horas Y tal Si Nosotros nos encanta entrenar Si en vez de estar dos horas Estaríamos siete Si no hablamos de eso Hablamos de que Al final el futbolista Y que es autoexigente Como es el caso de Marcelo Y como somos los jugadores Es veinticuatro Siete Y bueno Si Será tal vez Que no fuimos capaces De gestionar Mentalmente A Marcelo Y luego pues con el tiempo Te arrepientes Pero es cierto que en ese momento No fuimos capaces Inconscientemente Y bueno Yo creo que tuvo mucho que ver En nuestro rendimiento Hombre La media de siete horas de vídeo Sí Sí Ya te digo que Puede estar a favor o en contra Pero Con el tiempo dices Que Lo que era capaz de hacer Yo Sí Sí No No O sea Yo vuelvo a decirlo Yo no he visto a la Tetic Jugar Esos partidos Es verdad que Sí Tres o cuatro meses Eso es Porque hay que hacer el cómputo general Porque en Liga tampoco se estuvo bien Yo soy totalmente realista Y yo siempre lo digo Fueron tres o cuatro meses Excelentes Sí El inicio de temporada fue malísimo Y el final de temporada fue malísimo Eso es así Y la segunda temporada fue mala Y luego vino después Esa filtración del audio Lo de millonarios Prematuros Que siempre que el Atletic está mal Ahora se saca Salen O sea Millonarios Prematuros A vosotros eso como jugadores Y más del Atletic ¿Tú qué sientes? A ver A mí Me duele muchísimo Sinceramente Me duele muchísimo Y la gente Te duele Pero tenéis mucho dinero Pero el dinero No te hace no tener sentimientos Y Yo siempre he dicho Antes que futbolista soy persona Y que una persona Cuando van mal las cosas Pues Te achaque a eso ¿No? Yo creo que ese audio Que realmente a día de hoy Sinceramente te digo Yo ese audio No tengo ni idea De dónde sale Porque Te puedo decir Que estábamos Muy jodidos De haber perdido De haber perdido Las dos finales Muy jodidos Pero mucho Y en ese audio parece que no Ese audio hace ver Como que no estamos jodidos A los jugadores Nos dejaba en muy mal lugar Ese audio Yo solo puedo decir Que la afición del Atletic Siempre ha sido diferente Y yo creo que eso es lo que hace Sobre todo Grande al club La afición Y lo que ha hecho Grande al Atletic siempre Entonces me da pena Que Que ese tipo de cosas Que Diría que son Más de otras aficiones ¿No? Que 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 se escuchen aquí ¿No? Pero Pues también Sí, es verdad Va con el sueldo Y es lo que toca Yo ahora desde fuera Solo digo que yo Como aficionado No diré nunca A A los jugadores Algo así Porque creo que no No conviene para nadie ¿Te gustaría saber Quién filtró Esa conversación? No No me gustaría saberlo Porque Me llevaría una gran decepción Y no quería Una gran decepción Me refiero Porque sea quien sea Me llevaría una gran decepción Porque Ya te digo Al final No sé Me parece que Unas charlas privadas Nunca deben de salir Fuera Fuera de un vestuario Es lo que creo yo Incluso Se llegó a hablar Se llegó a comentar Que pudo ser el propio Marcelo Bielsa El que filtre eso A mí se me haría muy raro Pero por eso te digo Que no quiero saberlo Porque me llevaría una gran decepción Sea quien sea Sea de un jugador Sea del staff técnico Me llevaría una gran decepción Prefiero no saberlo Sinceramente Ibai Luego Ernesto Valverde ¿No? Luego Ernesto Valverde ¿Qué tal con Sigmund? Para mí El mejor entrenador que he tenido Siempre lo digo Yo Mira O sea Yo soy objetivo Con Valverde además Me tuve que marchar a la vez Pero soy totalmente objetivo Es el mejor entrenador que he tenido El más completo Porque al final Para mí El mejor entrenador Ser el mejor entrenador Engloba muchas cosas Pues conceptos ofensivos Conceptos defensivos El día a día Saber si estudiar la plantilla El que El cómo llegan Tus mensajes a los jugadores El leer el partido durante Son muchas cosas Lo que engloba Un entrenador Y para mí En eso El más completo Es Ernesto Sin duda Entonces me siento muy afortunado De De haber tenido entrenador También a Ernesto Y además me alegro mucho Porque creo que Todos los éxitos Que está consiguiendo Son Se los ha ganado él Son Con todo mérito Y Y bueno Te pueden decir mis amigos Yo cuando fichó este año Ernesto Dije que Atleti Se me dio a Europa seguro Y no me había equivocado Escuchándote entonces En las elecciones Sabemos a quién no votaste Pero es que el otro Venía especial también Entonces No me voy a meter ahí En quién voté Y quién no voté Porque Venían dos entrenadores especiales ¿Te hubiera hecho ilusión Que venga Bielsa otra vez? Sí Me hubiera hecho ilusión Cualquiera de los dos Por eso te digo Que no voy a decir A quién voté Porque Había cosas que me gustaban Yo no solo miraba entrenador Al final Miras muchas más cosas A mí entrenadores cualquiera Los dos me hacía mucha ilusión Entonces bueno A la hora de votar Miré otras cuantas cosas Que me hicieron Optar por uno por otro Lo que estoy seguro es Que tú vas a ser entrenador Y cogerás lo mejor De todos los grandes entrenadores Que has tenido Intentaré hacerlo Intentaré hacerlo La verdad que he ido guardando Muchas cosas Los entrenamientos de Marcelo Los tengo todos Tengo apuntados Los entrenamientos de Marcelino De la última etapa Tengo apuntados Los entrenamientos de Ernesto Tengo muchas cosas apuntadas Y luego pues obviamente Tu esencia Me parece que eso es clave Y bueno Ya te digo Que yo entrené 13 años A Santucho Es algo que me encanta Y sea en la categoría que sea Sea en chavales Sea O sea en primera división La verdad que lo que quiero Es disfrutarlo Y creo que Es momento de luchar Por ese reto Y por ese sueño Vamos a hablar también De Ernesto De esa etapa Creo que hay un partido El de Champions Previa Se llama MES Gol O sea fue Contra el Nápoles Impresionante Joder es que fíjate Que vivencias he tenido Otra vez Se me pone ospero de punta Porque yo cuando hablo en el vídeo Como narices voy a imaginar yo En 2008 o 2009 Cuando estoy jugando Con el Santucho de Mayona Que 13 meses después Iba a empezar yo una carrera Para vivir todo esto O sea es imposible Y a día de hoy Como no me va a sentir afortunado Orgulloso Y como no me va a ir en paz Porque al final Yo creo que nadie Rejaga nada Si me acuerdo Además la temporada anterior Fui muy protagonista Con Ernesto Según llegó Si no me equivoco Hasta que me lesionó Por febrero más o menos Iba pichiche de equipo Enero-febrero La temporada anterior Que es la La 13-14 Si no me equivoco La que te la dedicamos Para la Champions Y terminas con 8 goles Eso es Por detrás de Aduriz Eso es Sin jugar Desde enero-febrero Porque me lesioné de Lisquio Que es la primera lesión muscular Que tenía Y estuve hasta final de temporada Sin jugar un partido más ¿Sabes qué ratio goleador tuviste? No me acuerdo Pues estuviste El cuarto mejor ratio de la liga Detrás de Messi Cristiano Y Morata Marcabas cada 86 minutos Mira pues fíjate Tracatara Me lo guardo Me lo guardo Pues sí Ya te digo Cuando me lesioné Va pichiche además Es que me estaban saliendo Las cosas muy bien Y tuve la lesión de Lisquio Siempre digo Cuando un jugador está A su mejor nivel Es cuando más cerca Está de lesionarse también Entonces hay que estar Preparado Y hay que estar bien enfocado En las cosas que hay que hacer No juego más Me acuerdo que en Vallecas Fue cuando ya clasificamos La última jornada Para Champions Que tuvimos la celebración Y bueno En pretemporada Llego Cuando sí que es cierto Que en pretemporada Seguía con una ligera molestia Yo ya no sé Si era mental O tal Pero llegué bien A Nápoles Además Allí tuve Tuve Si no me acuerdo mal Un remate de cabeza Que me la para el portero Casi al final Y luego aquí También Meto gol Y nos clasificamos Para Para La fase de grupo de Champions Físame Me acuerdo además Cuando metí el gol Bueno Increíble Brutal Brutal Creo que es de las noches Más mágicas Del Nuevo Saddamas Ese momento De que marcas el gol Y te vas corriendo Del Nuevo Saddamas Posiblemente Del Nuevo Saddamas Sí Del Nuevo Saddamas Posiblemente Te diría que sí Por lo menos para mí Sin duda Ahora te digo una fecha 30 de julio De 2016 ¿Qué pasa? Me voy Al Deportivo A la vez Un momento difícil Pero Era Lo que debía hacer Tanto Para mí Como para el club El club Al final Yo había pasado Por una Fase de muchas lesiones Y obviamente Había subido Jugadores que estaban Haciéndolo muy bien Como Sainz Merino Etcétera Y bueno Yo paso a un tercer plano Yo hablo con Ernesto Y lo mejor para todos Era que salía Yo no iba a tener minutos Y bueno Yo ese verano Me preparé bastante Para volver A intentar Dar el nivel Y bueno Me surge la posibilidad De Deportivo A la vez Y la verdad que Después de las dos temporadas Que pasa allí Pues un acierto total 4 de diciembre de 2017 Sí El hat-trick ¿No? Hat-trick a Girona ¿Te acuerdas? Sí, sí Tengo el balón por ahí Además que eso Al final Eso es representativo Y tener eso Sí me acuerdo además Porque era el tercer entrenador Que teníamos ya Estábamos totalmente hundidos Y íbamos 2-0 Perdiendo Te diría que el minuto 60 Igual El 65 Perdíamos 2-0 Y yo no sé Se alían todos los astros Allí Y de repente Metes un hat-trick Ganas 2-3 Y a partir de ahí El equipo así Es que bueno Terminamos No es sino menos Estábamos hundidos Estábamos Parecido al Elche Ahora te diría Más o menos Estábamos muy mal Pero muy muy mal Y 2-0 Perdíamos en Girona Diciembre Imagínate Metes un hat-trick Ganas 2-3 El primer hat-trick De tu vida Casi te ponen Una estatua Ahí en Vitoria La verdad que La gente Allí Me tiene Tanto cariño Más como El que le esté con yo A ellos Es un sitio Muy especial Y luego Final de Copa Contra el Barça Contra los de siempre Eso fue antes El año anterior Imagínate un equipo Recién ascendido Que cambió El 95% de los jugadores Cambió el entrenador Y nos trasllamos Para la final de Copa Y quedamos en ese octavo Dos o no menos en Liga En Liga Hay jugadores que son incógnitas Que a veces te sale bien A veces te sale mal Y ese año salió todo bien Teo Marcos Kiko Subía con Pachenko Portería Teníamos un equipo Antes de empezar la temporada Nadie lo diría Pero al final de la temporada Dices Vaya equipado Tienes Pero claro Lo dices después De ver la temporada Fue una temporada increíble Con Mauricio Entraba Y otra vez contra el Barça Todas Todas contra el Barça Menos la Europa League Todas contra el Barça Todas Y ya te digo Medallas de plata Tengo por ahí Un montón Qué duro Sí Es muy duro Es muy duro Porque Además te diría Que de las finales de Copa Sigo la que más cerca hemos estado Es curioso Pero empatamos Faltando Bueno empatamos a la primera partida Y faltando No sé Cinco minutos así Nos meten el 2-1 Y ahí Ahí sí que Bueno Si te llegas a ir a descanso Con el empate Pero aquí Era complicado Al final Sí que es cierto Que salimos de otra manera ¿No? Con a ti igual sales más Más abierto Más alegre Y con el deportivo a la vez Salimos me acuerdo Con un 5-4-1 Bastante ordenados Como éramos nosotros A la contra Y ya te digo Que creo que es la final Que más cerca estuvimos Ibai En Victoria lo que hiciste Son amigos también Te llevas gente Para toda la vida Pues el padrino De mi hijo mediano Por ejemplo Marco es el padrino De Marco Así que Ah es el padrino Tengo mucha amistad Tengo mucha amistad con él Bueno y socio Es amigo socio Para mi Marcos Es una persona A la que quiero mucho La relación Fue desde Desde un principio Muy estrecha Tenía Él Él fue con su madre Porque su novia Paddy estaba estudiando Y Paddy iba los fines de semana Pasábamos todo el día juntos O sea Yo comía en su casa Y él cenaba en la mía A las tardes Entrabamos juntos Porque él me presentó a Adolfo Al preparador Y era a diario juntos Yo me acuerdo Mi mujer te lo puedo decir Después Cuando Terminó la temporada Y se fueron Se volvieron a Madrid Nos miramos Ingricidio en el sofá de casa Un día después Una llorera Porque se había acabado Claro Marcos volvió a la tarde a Madrid Y eso ya no El día Es que el día a día Era brutal O sea Íbamos a Íbamos a entrar juntos O me venía a buscar Y lo iba yo Terminamos de entrar Y íbamos a su casa a comer Echábamos la siesta Cada uno en su casa Pero es que luego ya venía A entrenar O iba yo a su casa a entrenar Cenábamos juntos Veíamos una pelita al cual Y se iba a su casa a dormir Y al día siguiente Era así Cada día Luego a los partidos Antes del partido La merienda prepartida La hacíamos en casa O la comida O lo que fuera La cena postpartida La hacíamos en casa Y era a diario O sea Fue una Pues yo es lo que digo siempre Al final La amistad Yo no la describo por tiempo Sino por la calidad del tiempo Y la calidad de esa temporada Con Marcos Con su familia Y yo soy una familia La que quiero muchísimo Muchísimo ¿Cómo te llama él? Me llamo Iviño normalmente Vamos a ver aquí lo que tenemos Hola Hostia Y viño ¿Qué pasa? Bueno Nada Hacerte este vídeo Para Para hacerte Valorar todo lo que has conseguido Para Que te sientas orgulloso De De todo lo que Lo que has hecho En toda tu vida deportiva Que es algo muy difícil Y muy grande Y muy grande Darte las gracias Por ese año Que tuvimos En Vitoria Que Que me acogiste Tanto Ingrid Como tú En casa Y bueno Pues me disteis Ese cariño Y esas cenas Y esas comidas Que tanto necesitaba Y nada Pues animarte Darte fuerza Para esta nueva etapa Que viene en tu vida Que Que tengo el placer De De formar parte Tanto en En la vida personal Como en la vida empresarial Así que nada Nos quedan muchos años Muchas cenas Muchos viajes De De disfrutar De ser felices Y nada Estoy seguro Que Que viene lo mejor de la vida Un abrazo Es un férvelo tío Es que Como jugador Si pero como persona Y si conoces a la familia Es de locos Es de locos Te emocionas Bah Es Es que es increíble Es increíble como persona De verdad Y su familia Cuando conoces a su familia Dices Claro Ahora me cuadra Que sea este tío así ¿Sabes? Su padre Su madre Su hermano Su tío Todo lo que le rodea Es fantástico Es que tiene un corazón gigante Gigante Me alegro tanto Que las cosas están bien Ahora que le veo conchando A ver si tiene suerte Y oye Sobre todo por él Que le vaya increíble Y me encanta Esto es la magia Del fútbol Lo más bonito Lo más bonito que te llevas Porque al final Lo que perdura en el tiempo Es lo que digo siempre Al final Mira Yo cuando El otro día me despedían Me decían Joder Que te llevas Lo mejor que te llevas del fútbol Y digo Mira Pues lo mejor que me llevo ahora mismo Es que He recibido Una infinidad de mensajes Y en el 98% De los mensajes Lo que más destacan Es la persona Y dejar un legado así Me parece increíble Porque Al final el futbolista Hay mil gustos Puede ser mejor Peor Gustarte más Gustarte menos Seguramente Hay gente que no le haya gustado Nada de lo que he hecho A otro Y le ha gustado mucho No he regateado a nadie En mi vida Muchos que solo quieren Que regatee Al final serás una mierda de jugador A otro que le guste golpeo Pues serás Pero El que destaque en la persona Que es lo que va a perdurar En el tiempo El fútbol termina El chutar termina Pero la persona es la que aguanta Y Es lo mejor que me da la vida Por eso te digo Que personas así Amigos así En el atleta También las tengo En el deportivo A la vez Aparte de Marcos También los tengo Pero sí que es cierto Que al final Marcos Se convirtió Es que Ya te digo Eran 24 horas Se convirtió en alguien muy especial Y Tanto Ingrid como yo Les adoramos Vamos a hablar de otra persona especial También para ti Abelardo El Pitu Muy especial La verdad que te diría Que es el Endrago Que más ha confiado en mí Sin duda Me llamó Bueno es más Yo el año pasado Cuando estoy parado Vuelvo de la Champions de Asia Ficha él por el Sporting Al día siguiente Y me llama Seguido Según ficha por el Sporting Y Le digo Pitu ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estoy Ya he visto que vas para allí Y me dice ¿Qué? ¿Cómo te ves para venir Estos últimos No sé Seis partidos O cinco Y me dice Pitu Si no Una experiencia de 40 días De un año parado Mira la confianza Que tenía en mí Pero claro ¿Sabes qué pasa? Que cuando un entrador Tiene esa confianza en ti Estés en mejor o peor nivel Saca lo mejor de ti Y yo con el Pitu Es que Me encontré Me encontraba en el campo Que al final Yo siempre digo Los jugadores pasamos Por momentos Durante la temporada Y durante los años Tiene momentos mejores Y momentos peores Pero el saber El tener la tranquilidad Que tú en el momento En el momento que peor estás Te va a seguir dando O sea Te da una calma Una tranquilidad Que en el campo te hace volar Les pasa a muchos jugadores Y eso es una bomba Tener eso Entonces Para mí Al ser el entrador Que más ha confiado en mí Yo al Pitu Le guardo También Vamos Un cariño muy especial Le agradezco Este último intento de llevarme Ahora también Este verano estuvo cerca Hasta que Entró La nueva Los que compraron el club Que bueno Que optaron por otro tipo De opciones Pero él me quería llevar también Y yo esa confianza Se la tengo que agradecer en el alma 10 de enero de 2019 Cuando vuelvo a Vuelves a casa Vuelvo a casa, sí Pues Mira El Yo Cuando juego Si no me equivoco Jugamos Noviembre No En el parón de diciembre Es cuando jugamos Con la selección de Euskadi En 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 Y Zorroza Y ahí ya me la suelta Me la sueltan un poco ¿No? José Mari y tal Dite en qué Y tal Y La dejas porque al final Tampoco puedes negociar con nadie Tavía Hasta que Llega Enero ¿No? Y lo dejas ahí Pero sí que es cierto que Que bueno Luego cuando se abre el mercado de invierno Pues contactaron conmigo De Inglaterra En Leicester Me acuerdo Me dijo el Repre Que había opción Y ahí sinceramente Si hubiese dinero Me hubiese ido ahí O sea Si fuese por ti Me hubiese ido ahí Pero cuando me llamaba Atletic Pues además Atletic estaba en un momento complicado Me acuerdo que nosotros Estábamos en puestos de Champions Y Atletic estaba casi en descenso O en descenso El Atletic pasó las navidades En descenso Eso es Y Sí me acuerdo que De Gaisca llegó a tres partidos O dos o tres partidos Sí que es cierto que Si hay algo que me arrepiento Es que yo no hablo con Gaisca Antes de decir Yo solo hablo con Rafa Y yo creo que mi ficha Que lo hace Rafa No lo hace Gaisca Es lo único que me puedo arrepentir Pero al final De la decisión no Porque la decisión La tomo es de corazón La vuelta a casa Pero sí que es cierto Que ahí aprendes Que cuando vas a Fichar por un equipo Tienes que hablar con el entrenador Para ver un poco el feeling Y las sensaciones que tiene Y a ver si realmente Te quiere Al final el director deportivo No hace las animaciones Y bueno La vuelta Fueron años complicados Sobre todo El tiempo que estuve con Gaisca Además El primer año Ya tengo opciones de salir Porque estaba partido Poco a poco Y yo siempre he dicho Que a mí Lo que me gustaba Era participar Lo que me hacía feliz Y intentaba buscar alternativas Me llamó el español Me llamó el leganés También los últimos días de mercado Ahí Ahí sinceramente Hubo Riff y Raffes Con el club Con Rafa No les guardo rencor Te digo de verdad No les guardo rencor Pero sí que es cierto Que en ese momento Pues Yo les pedí Que por favor Que me dejasen salir Que quería jugar Que no estaba participando Nada Que tenían jugadores muy importantes Y resulta que Que no No me dejaron salir Es más Recuerdo una frase Que me dijeron Bueno Si te quieres marchar Sales a prensa Y le dices Y digo Sí, sí No tengo problemas Y yo voy a ser muy sincero De decir Que yo quiero salir por esto No tengo problemas Y ahí cuando dije Que sí Pues me tiró la R Y como que Venga Ni así Entonces bueno Cosas que se dan Circunstancias que se dan Luego todavía Yo creo también Que al final Cuando tú no entran Le dices Porque yo le dije sinceramente Que yo no quería estar Yo quería salir Y cuando tú no entran Le dices que no quería estar Pues igual también Lo siento un poco Personal Y entonces Aunque sea inconscientemente Yo creo que eso también Tiene que ver Para luego Pues jugar menos todavía Y yo también Pues perder toda la confianza Del mundo Y hacerme El peor jugador Es así Y bueno Fue un círculo vicioso En el que Fui perdido confianza Fui perdido nivel Cada vez más Y yo soy consciente de ello Yo soy consciente Que luego Cuando pierdes el ritmo de competición Pierdes confianza Cuando te toca Pues no estás a la altura Y fue así Y luego vino Marcelino Marcelino fue muy sincero Conmigo del principio Me dijo que Lo primero que tenía que hacer Era coger ritmo Llevaba mucho tiempo sin jugar Pero que si coge ritmo Podía aportar al equipo Pero era complicado también Al final Marcelino viene Y pone a los que tienen ritmo Porque viene en mitad de temporada Y es complicado darte minutos Pero aún así me los da Y estoy muy agradecido Marcelino Aprendí mucho de él Muy agradecido Sobre todo por las sinceridades Que me había faltado Anteriormente Y él me la volvió Me la volvió a dar Fueron temporadas complicadas Y sobre todo El tiempo con Gaisca Creo que es lo que más daño Me hizo mentalmente Ya te digo que había perdido Toda confianza en mí Había perdido toda ilusión A una persona que le gusta El fútbol tanto como a mí No le apetecía ir a las mañas A entrenar Y no me lo podía permitir Entonces bueno El club también Marcelino ya después me dijo Que además estaba ya Nico Para subir Y me dijo que iba a tener complicado Le agradeció otra vez Totalmente la sinceridad Y bueno Estoy durante la pretemporada Pues recibo llamadas de equipos Sobre todo de segunda Algún primera Y joder es lo que cuento Me doy cuenta Luego Que no quería Ningún sitio Es que no quería jugar Había perdido la ilusión Y ahí es cuando digo Tengo que parar No puedo estar En algo Que no me ilusiona Que no Y afortunadamente Porque me siento un afortunado De tomar esta decisión Porque cualquiera no la puede tomar Porque parte de una base Importante Tomé la decisión de parar Asumiendo el riesgo Que conllevaba ir Yo sabía que parar Luego meterlo toda vez En la bola era difícil Pero es que mi cabeza No tenía ilusión Para seguir Ibai Volviendo al tema de Garitano Es creo en diciembre Cuando el Pitu Abelardo está en el español Y se interesa lógicamente Por ti Porque creía mucho O sea Sacó chispas de Ibai Gómez Y él quiere que vayas A mí lo que me consta es Que hablas incluso con Garitano Y es él el que te dice No salgas Dándote a entender Que todavía te puede dar Un poquito de bola Y a partir de ahí Prácticamente no hay relación Así fue tal cual Es más La primera conversación con Gaisca Me dice eso Porque yo voy a donde Rafa Rafa me dice que voy a donde Gaisca Y yo voy a donde Gaisca Y me dice No salgas porque vas a tener opciones Y tal Y yo le digo a Rafa Rafa Sabemos los dos Que no voy a tener opciones Si hay que ser sinceros No pasa nada Si no las voy a tener Y luego ya la siguiente conversación Con Gaisca Además fue con Rafa Y con Gaisca Que puedo decir Que esa conversación Salí llorando Me dijo Gaisca No Si el club no me trae a nadie No te puedo dejar salir Entonces Ya no es que me vayas a dar Sino Que estás pidiendo Que haya Otro jugador Para tener Por tenerme ¿No? Se están aprovechando Un poquito de ti Sí Bueno a ver Yo sé que esto al final Es lo que hay Y tienes que aguantarlo Pero hijo Yo tenía que intentarlo Y a mí obviamente Pues me sentó mal Y yo creo que Es más Él cuando Se va del Atleti Me pide perdón Entonces Por algo te pedirá perdón ¿No? Si no te pide perdón Además recibió un mensaje Que le agradezco Me lo mandó Me pidió perdón Y me dijo Que seguramente Conmigo Habría hecho mal las cosas Y le agradezco ese mensaje Pero en ese momento Pues a mí me dolió Las formas como gestión Porque luego además Me llama Guirre Para ir al Leganés también Faltando tres días Para Bueno que volvimos locos Al español Arrufete Que sí que no tal Claro yo decía Arrufete Es que yo Estoy intentando hacer todo Yo te soy sincero Si yo he sido sincero En todo momento Yo estoy intentando hacer todo Para salir Pero me están diciendo esto Esto tal Llámale el sábado Le llamaba el sábado Y no le cogía Porque era sábado Bueno Y luego pues Llamó al Leganés Faltando ya Tres o cuatro días también Para ir Me llamó a Guirre Estuve hablando con el Aguirre Le dije Lo voy a intentar El español lo me ha dejado Pero voy a intentar con vosotras A ver Porque el Leganés Sí que es cierto Jugadores de Atleti Al Leganés han ido más Pero tampoco Y bueno Luego también Más adelante Ya ha llegado Ales también Fichan Ales No sé Detalles que al final Son complicados de llevar Pero para que veáis Que yo no O sea Yo no le guardo Rencor a Aisca Y el problema que tenía Aisca Yo no es por el minutaje Sino por la falta de sinceridad Si yo minutajes ha habido Con muchos entrenadores Que no he tenido Es más Con Ernesto y yo Tengo que ir a la vez Y yo te digo Que es el mejor entrenador Que he tenido Y tengo una relación Increíble con él O sea Yo no hablo de minutajes O sea No hablo de eso Hablo de la sinceridad Que me ha faltado Me ha faltado en ese momento Nada más Escuchándote Garitano También pudo ser No decisivo Pero sí Un poco Tomó parte En ese declive De Ibai No quiero Pensar Ni decir Que ha sido Que Pero sí que Bueno Ahí Ahí es cuando Empecé A desilusionarme Y a perder la coñada Sí que es cierto Que hay Y es un momento claro Además Que se ve en mi carrera A ver Al final Son etapas Son momentos Pero Es que Es como en la vida Hay momentos Clave Y cuánta gente Te ha dicho desde Vitoria No te tenías que haber marchado Al Atleti Correcto Pero no me arrepiento Porque Lo que he dicho Todas las decisiones que he tomado Las he tomado desde el corazón ¿No me tenía que haber marchado Del Deportivo a la vez? Pues no lo sé Lo que sí sé Es que me tenía que haber marchado Del Atleti Cuando pude marcharme al Español Le gané seguramente Y no te dejaron Es que esa es la diferencia Sí Además Me acuerdo que el Español Era Cedido Que yo estaba en descenso Era cedido Con opción O sea Con una opción de compra Incluso una compra obligatoria Si nos salvábamos Y luego al final Hicimos Y el Español la verdad Que hizo de todo Para intentar Porque el pito Era cosa del pito Y vais Habla mucho también De tu cambio físico De tu cuerpo Como que tenías mucho más pecho Estabas más fuerte Estabas más armado Sí a ver Te digo una cosa Yo Sí que es cierto Que si me sigues viendo A día de hoy En 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 el campo Parezco mucho más grande De lo que se me ve en persona Luego Es muy sencillo A nivel de pliegues Siempre he estado muy bajo Es más A día de hoy Sigo en 30 pliegues En la suma de 30 pliegues 1% de ganas Creo que es de 6 y pico 7 Siempre ando en torno a eso Sí que es cierto Que yo A nivel muscular Cogí músculo Pero ya lo cogí Estando en Alavés Yo en mi segunda temporada En Alavés Peso lo mismo Que el resto de temporadas En el Atlético Y ahora O sea El peso exactamente igual Lo que pasa que Bueno Al final La segunda temporada A la vez Y cuando me ficha Atletic Es Las cosas van bien Y luego las cosas no van bien Entonces bueno Seguramente te vean más grande Te vean peor Sí He estado peor Pero de peso ya te digo Que estoy igual Y de pliegues estoy igual Eso No le da mucha importancia Porque el que me ve en espejo Cada día soy yo Nunca he sido un jugador rápido Lo que pasa es que Cuando las cosas van mal Pues todos te ven más lento todavía Lo que pasa es que La gente lo que podía decir Tú lo has dicho ¿No? No te has caracterizado Por eso un juego De chispa De explotar De cambios de ritmo De irte en velocidad Por lo contrario De calidad De golpe de balón Claro Y la gente podría decir Si está tan fuerte Pues pierde todavía más velocidad Esa es la lectura igual Simplista Del que no sabe De cómo funciona El tema del físico Yo Tengo O sea Lo tengo clarísimo Cuando Tienes ilusión Y tienes confianza Eres más rápido Chutas mejor Rematas de cabeza mejor Y eres hasta más guapo De bateas mejor Hasta más guapo eres Pero es todo Ya no solo en el fútbol En cambio Cuando estás desilusionado Y pierdes confianza Eres más lento Entonces yo creo Yo le achaco más a eso Que al peso y tal Porque ya te digo Que me peso Nos hemos pesado Todos los días Cogemos grasa Todos los meses Y prácticamente He estado En un variable muy corto Siempre igual Pero ya te digo La segunda temporada Me a la vez Porque sí que es cierto Que la primera Estoy más fino Pero yo tengo Tengo más problemas De articulaciones Entonces yo empiezo Con el preparador Y lo que hago Es muscular mucho Y yo sobre todo Tengo mucho culo Y mucha pierna Pero a mí me ha protegido Mucho las articulaciones De las rodillas De las tobillas A partir de ahí Me ha permitido Las rodillas Que no tenga más dolor Entonces Hay que buscar ese equilibrio Que muchas veces Es complicado Pero yo sin duda Se lo achaco mucho más A la confianza Y a la desilusión Aprendimos de alimentación Porque seguimos Os leemos ¿Cómo es? Paleo? Sí, bueno Sí, un estilo de vida Más que la alimentación Yo lo aprendí de Marcos Por cierto Y de su familia Marcos lleva haciéndolo Toda la vida Desde los tres años O sea, una barbaridad Y yo lo aprendí de él La verdad que Se lo recomiendo Probar a todo el mundo La gente no sabe lo que es Porque la gente Él tenía que leer muchas veces También Ah, este se alimenta A brócoli A ensaladas Y tal No tiene ni idea Lo que como Ni idea Pero es hablar por hablar El tema de haters Y tal Está muy de moda Y bueno Pues tienes que aguantarlo Además Mira, me he dado En cuenta de una cosa La mayoría de los haters Son O han tenido algún problema Preso contigo Durante la vida O no te conocen Y van de forma anónima O son gente Que tiene una envidia terrible De haber llegado a primera Esas tres opciones hay ¿No has pasado mal? ¿No has pasado mal con los haters? Yo lo pasé mal Yo lo pasé mal en su Diego Luego ya lo superé Pero Porque cuando te das cuenta Ya que son ese tipo De personas Dices Y también te digo La sociedad de hoy en día Va un poco por ahí Las redes sociales A mí me gustan Creo que yo Las he utilizado bien Porque la gente también dice Ah, te has dedicado más a las redes sociales Que al fútbol No tenéis ni idea tampoco de eso Porque yo O sea El tiempo que le dedico al fútbol No os lo podéis imaginar Las redes sociales No me llevan Casi nada de tiempo No pierdo Nunca He cambiado Tiempo del fútbol Por redes sociales En mi vida ¿Qué mi amor? ¿Qué hizo? Ahí está Marco Pues eso Y al fearte das cuenta Que son mensajes De gente que no te conoce O gente que No envidia a mí Sino envidia A ver Juan En primera división O lo que sea Ahí estamos viendo Sair a Ingrid Con los niños Con Marco Ah, por ahí a la casa del cole ahora Con ella Ella se ocupa muchísimo de ellos Sobre todo por las noches Que creo que al final Para un rendimiento físico Como es el fútbol Es clave Y yo tengo muchísimo que agradecerle Porque prácticamente Yo soy sincero Prácticamente todas las noches Se ha ocupado ya de los niños Obviamente cuando No exclusivamente Pero yo tengo mucho que agradecerle Porque al final Creo que cuando Eres fútbolista profesional Ingrid A mí lo que me gustó mucho De Ingrid Es que es una chica Que Muy trabajadora Que siempre tiene que tener Cosas que hacer Ella cuando Según viene aquí a Bilob Ya encuentra trabajo aquí Se pone a trabajar Se puso a estudiar también Tiene dos carreras Bueno Es una chica muy trabajadora Y Cuando Decir O sea Cuando tú te casas con una persona Creo que formas un equipo Y Nosotros Nosotros optamos Por dar prioridad al fútbol Y Y dentro de ese equipo Cada familia Lo gestiona de una forma Para que Esa prioridad Que hay en la familia Vaya de la mejor forma posible Luego Obviamente yo le ayudo En otras cosas En todo lo que puedo Como es Yo creo que al final Lo que es la vida Un equipo Lo que formas con una familia Es un equipo Pero yo dentro De De ese equipo Que hemos formado Gracias a ella He podido llevar Como he llevado La La prioridad En ese caso Que era En la familia Ledy Marco Y Ayala ¿Qué sientes? Es indescriptible Bueno Tú lo sabes Es un amor Que hasta que no lo tienes No Es imposible ser consciente De ello Es más El mensaje más fuerte Para dar este paso Han sido ellos Ellos estaban aquí en Bilbo Yo estaba en Coruña Y Yo Le he visto Dos meses Y le había visto Nueve días Y cada vez que venía Aquí a Bilbo Me marchaba A Ayala Tí 4 y 7 Y me decía Ayala ¿Otra vez te vas? Y al final dije No me compensa No me compensa Ha llegado un momento Si fuese en otro momento Otra etapa Otra circunstancia Sí Pero en este momento Y con estas circunstancias No me he compensado Mire Ibai Escuchándote Sin disfrutar Sin sentir lo que hay que sentir Por el fútbol Con tu familia aquí Con tus hijos Diciéndote Ya te vas Igual has tardado Has tardado el vuelto Pues por eso te digo Que Han sido muchas cosas Las que me han Hecho creer Que era el momento Hablando de los críos O sea que a ti no te ha tocado Eso de ir a entrenar Medio de gaupassa Medio noche de corera De boa Alguna vez me ha tocado Claro Eso es Pregunta importantísima Eso se avisa Vas a donde el médico Vas a donde el míster Y le dices Oye No he dormido absolutamente nada Sí Porque además Normalmente En casi todos los equipos Tú rellenas Un test antes de Bueno Según te levantas Ahora por el móvil Te lo hacen Y tienes un test De cómo has dormido De si has tenido Un tal Y obviamente Pues pones Cuando has dormido mal Y bueno Pues te da cuenta Que el no descansar Es uno de los De los mayores puntos Que hace que el riesgo De lesión aumente Y en ese caso Tienes que avisarlo Porque es perjudicial Para cualquiera ¿Sabes? Además Antes yo creo que no tanto Porque el fútbol No era tan físico El fútbol se ha convertido Tan físico Que tienes que Estar bien descansado Bien alimentado Al final ha cambiado Mucho la vida Antes Antes se jugaba Comiendo un cocido Tres horas antes del partido Y te dices Ya, ya, ya Pero es que el fútbol Ha cambiado mucho también Y todo evolucionando Como no estés bien descansado Y bien alimentado Y muchas otras cosas No das el nivel La gente muy preparada Yo también he tenido Cada vez más Yo he tenido noches buenas Pero yo he tenido noches Ahora con la cría Mira, te voy a contar una buena En pandemia Descubrí el extractor De la cocina Sí, pero así de gente Se quedan dormidos Se quedan secos Y hoy es el día Que para dormir a la niña Si se me despierta No, no Serán las 3 de la mañana Serán las 4 En las 10 de la noche En las 7 de la tarde Mira, Marquitos El entrenador de Santuchu A su hijo Solo le podía dormir así Me acuerdo perfectamente Porque hace ya muchísimos años Vino a un cumpleaños a casa Con Marta Con su mujer Y tuvieron que encender El extractor para dormir O sea, ciga de Sí, sí, sí El agua también probé Pero era muy caro Estaba en pandemia Y dije Bueno, esto para un rato sí Pero no es un buen remedio Lo del agüita Abierto el grifo Y le dije a Maya A la chavala Oye, el extractor va de lujo Pues ahí estoy Y también lo he contado El gol de Iñaki Williams De la Supercopa Al Barça por la escuadra Sí Tenía a la niña Así dormida Y estábamos con el extractor En la cocina así dando Yo he hecho kilómetros En la cocina Sí, no Yo también te digo Hemos tenido suerte En ese sentido Con los tres Hemos tenido mucha suerte Tres niños trampa Que no es fácil ¿Va a haber más? No Ya los dos Lo tenemos claro Lo tenés claro Sí, sí Hablando de banquillos Mucha gente que te conoce Me han dicho Ibai es un friki De los banquillos En el buen sentido de la palabra Sí, me encanta Ya te digo Que estuve 13 años Entrando en esa ducho Cuando fui al Alaves El primer año Estuve yendo y viniendo Y ya me costó Y el subaño Lo tuve que dejar Desde ahí lo he hecho Muchísimo de menos Echas de menos Pero muchísimo O sea No te imaginas Porque me gusta Preparar la semana Me gusta preparar los partidos Me gusta ver a los rivales Me encantaba Me encantaba Mira, tengo aquí Un otro vídeo A ver qué te parece Le das al play ¿Vale? Me cago en el vídeo Este, como me alegro Ibai, ¿qué pasa, tío? Que nos has dejado a todos en shock Vaya decisión más dura Y más difícil que has tomado Tú me has abierto Me abriste las puertas de tu casa Conocí a tu familia A tus amigos A tu gente Hemos entrenado juntos He visto La dedicación El esfuerzo Y cómo te tomabas Cómo tomabas esta profesión tan bonita Con qué dedicación Y bueno Me puedo imaginar Lo que te ha costado tomarla Pero estoy seguro De que el camino continúa Y que va a ser igual O más bonito Que el que se ha hecho hasta ahora Personalmente Bueno Pues la etapa de Santuccio Tú como entrenador Fue espectacular Fue muy muy bonita La disfruté muchísimo Y tú también A partes iguales casi Y bueno Pues luego ir creciendo Y llegar a entrenar Con mi Y llegar a entrenar Con mi entrenador Y bueno Pues por ejemplo La asistencia ahí En Numancia Pues hemos dejado Unos buenos momentazos Y eso Te agradezco Todo lo que has hecho por mí A ti y a tu Aita también Y eso Que ahora te empiezo una nueva etapa A disfrutar también de la familia De esos tres niños De Ingrid De todos los que te queremos Porque todos nosotros te vamos a acompañar en esta nueva etapa Y estamos contigo Tomes la decisión que tomes Ahí vamos a estar Así que eso te mando un abrazo Y un beso muy fuerte Va Grande Teniente Como anda Impresionante Pero es que además Te juro Yo lo entrené Era primer año de juvenil Y yo llegué en diciembre A entrenar a Santuchu Y yo estaba en descenso Quedamos terceros Creo Quedamos todos menos un partido O sea Venías de Vitoria todos los días Estuvo Me acuerdo con la enfermedad del beso Que le fui a ver ahí al hospital A Chagorrichu En cuanto se me dio recupero Todavía no podía entrar Venía a Mayona A ver a los compañeros Con su Aita O sea De verdad Típico jugador Que atiende Escucha Pone en el campo Todo lo que le dices Es increíble O sea Es que no me extraña Que vaya Y lo que le queda Y lo que le queda Luego si están las cualidades físicas Rápido Es juega bien Pero sobre todo Lo que destaco de Dani Es la concentración que tiene Por eso mismo Porque Es una persona Además el fútbol le vuelve loco Se vino al Santuchu de Vitoria Porque en Vizcaya había más nivel Se iba al Santuchu No estamos hablando de que había un atleti No, no Viene al Santuchu Y bueno Los padres Es que me alegro muchísimo Por él y por su familia Muchísimo Le tengo mucho cariño Para mí también fue muy especial Poder compartir con él Aunque haya sido poco Y no amistoso Pues mira Le dio una asistencia a una falta Que metió me acuerdo en Soria de cabeza Pero vamos ¿Sabes lo que destacamos mucho de él? Tiene mucho margen de mejora todavía además ¿Y sabes lo que destacamos de él también? Y nos llama la atención Qué madurez En ruedas de prensa Pero Cuando estamos Es una gozada escucharle Sentimiento Razona bien Está preparado Tú le ves el juvenil de primer año A ver Pero es que eso Si conoces a su familia Te das cuenta de Bueno Es un chaval que Creo que sigue estudiando la carrera O sea Pero si ves a la familia Te cuadra todo Es de esto que dices Hostia Vale Lo entiendo Una familia Que le ha dado una educación El hermano también es espectacular Una educación tremenda Saber Cómo gestionar El día a día Saber Los pies en el suelo siempre O sea Espectacular Y tiene un margen de mejora increíble Pero increíble Que acaba de llegar Acaba de llegar A mí no me sorprende en ese sentido Porque ya te digo En juvenil de también Tú le veías Y parecía cuatro y más mayor que el resto Gran temporada Ahora está en él Con Geray Esa dupla El otro día jugaron Y está el tema de Ño Martín Bueno ¿Cómo lo ves? Yo No tengo ni idea Porque obviamente No le escribo Para preguntarle eso No tengo ni idea De la decisión que voy a tomar Yo solo puedo decir Que me parece Un central De locos Pero es que me parece Que hay tres centrales En el Athletic De un nivel Que Probablemente Suena Duro y lo que quieras Pero Tal vez no haya Ni uno mejor en la liga Ojo Muy pocos ¿Sabes lo que decía Bielsa ¿No? De las salidas del Athletic Dijo Unas cuantas cosas Que cuando sales del Athletic Que siempre pierdes Pues A ver Yo Discrepo un poco Yo he salido Y he disfrutado mucho Yo he discrepo un poco Porque he salido Y he disfrutado mucho No siempre pierdes Yo he ido a Vitoria Y he disfrutado mucho A mí mira En cambio me dicen De Vitoria eso Para que veas un poco Es la otra lectura ¿Sabes? Entonces en ese sentido Yo soy sincero Yo he salido Y he disfrutado mucho También Entonces depende También lo que te toque Depende como te vaya Pues sí Yo que sé Pues si va al Barça Juega todo Gana todos títulos Pues hay que entender Que Íñigo Vino de la Real Athletic Y lo mismo que vino Pues se puede ir Es que lo que hay Otra cosa es que sea un jugador Que ha pasado por todas las categorías Inferiores del Athletic Y que se marche Y que te duela más ¿No? Porque la has formado tú Porque ese sentimiento Pues se te hace raro Que no Que no Pues que tú en otro momento O tú siendo del Athletic No lo tomarías Me lo has puesto al pie Ibai Te lo tengo que preguntar Ya sabes Lo hemos comentado Yo estuve en el Athletic Categorias inferiores Yo llegué con 12 años Y Fernando Llorente tenía 11 Por entonces Sí, me estró mi edita Además también Claro El tema Llorente Tú desde fuera ¿Cómo lo viviste? A ver A mí Es que Yo he salido del Athletic Y A ver También te digo una cosa El O sea Es un negocio En el sentido de que Cuando te quieren Te quieren Pero cuando no te quieren Te van a mandar a casa Y eso muchas veces No lo entendemos ¿Sabes? O sea Sí, no Te quiero Tal No sé qué Ya, ya Pero que igual Dentro de medio año Un año No me quieres Y me vas a la patada O porque soy de Atlética Muerte más a mantener Seis años más Esa lectura Ya sé que es complicada Y no quiero defender Que Fernando Se fuera Pero Pero yo quiero también Poner esa perspectiva En el sentido de que Hostia Vale Te llama un club El que sea Para jugar Champions Para ganar títulos Yo he dicho Que El estar de Atlético Para mí es lo máximo De acuerdo Vale Pero para lograr entender O por lo menos Equiparar un poco Las opiniones Hostia También ponte en el sentido De que Y cuando no me quieran Me van a tener aquí Porque tengo ese sentimiento De Atlético O me van a dar la boleta El otro día en Jeup En el programa El lunes pasado Salió el debate Y un contortulio Iñaki Pola Entrenador Decía Que la afición del Atlético Que quizá no está preparada O no normaliza El hecho de que un jugador salga Pero Es porque En el Atlético Tenemos un sentido De pertenencia especial Obviamente Pues somos diferentes Por la filosofía Por todo Porque al final Nos nutrimos de la cantera Y bueno También La vida ha cambiado Misaitas No viajaban tanto Como se viaja ahora Antes Estaba mucho más tiempo En casa Era mucho más difícil viajar Irte de casa Ahora Es más sencillo Ahora estás abierto A muchas más cosas La vida ha cambiado también Y bueno También puede ser Que por eso Haya cambiado Las decisiones De los jugadores Como la vida ha cambiado Pues igual Ahora El tema Yulen Guerrero Le toca hoy en día Y la decisión es otra Porque la vida ha cambiado Entonces nunca sabes Yo creo que no De acuerdo Y yo Joder Y estoy intentando hablar De una perspectiva Objetiva Porque Creo que también Hay que ver un poco Cómo va evolucionando la vida Que esto No deja de ser un negocio Que cuando el club No te quiera Te va a dar boleta Como nos ha tocado a todos Y bueno Por mucho sentimiento que tengas Y a veces se dice Es como si tú trabajas En un trabajo Cualquiera X Y te vienen una oferta Te triplican el sueldo Y te ponen un caramelo rico Pues oye Todo es valorarlo Estudiarlo Y valorar Pero te juro que Ya es que no estoy hablando Del tema económico Ni de títulos Ni nada Si no estoy Solamente estoy poniendo La perspectiva De saber Que tú Por mucho sentimiento Que tengas El día Que te tengan que dar Boleta Te la van a dar Por mucho que sientas A Atleti Y eso lo dices Por experiencia Bueno por experiencia Porque lo hemos vivido todos Pero es que es así Es que así tiene que ser No es una ONG tampoco Pero es que así tiene que ser Es algo que hay que tomarlo De forma natural Y yo sé que es complicado Porque al final Queremos tener a los mejores aquí Lo que no queremos es Obviamente Crear jugadores nosotros Que cuando están a su Mejor nivel En su prime Como se dice ahora Se nos marchen Pero creo Que por cómo ha evolucionado La vida Y por cómo Ha evolucionado Lo que es el negocio Creo que hay que tomarlo De forma natural Y luego Lo que hemos visto Da igual quién se marche Que el Atleti Por el sentido De pertenencia Sobre todo Que tiene todo jugador Que juega en el Atleti El Atleti Se va a seguir manteniendo A veces mejor A veces peor Pero se va a seguir manteniendo A altísimo nivel Y esas ventas también Han sustentado económicamente El club Se critican las ventas Pero si no se hubieran Hechos las ventas El barco no se hubiera aguantado Pues posiblemente Pero oye tío Que no me meto En un tema económico Yo me meto mucho más En eso En que al final Es la evolución de la vida La evolución De que va cambiando todo Y que es el negocio Que es Y que creo que hay que tomarlo De forma más natural Ibai Ahora Vamos a jugar en el Santucho Mira Motivado Sí Yo tenía claro Que el fútbol profesional lo dejaba Pero también que tenía claro Yo siempre he dicho Que el círculo Lo quería cerrar en el Santucho Entonces bueno Tenía unos meses por delante Además Estando el entrenador Todavía Marquitos Que me hace especial ilusión Que me tuvo Mi Piranera del Senior Como he dicho antes Pues volver con él Y jugar unos meses Ya Al final es diferente Entrenas tres días Jugas por aquí Por Izcaya además Y me hace mucha ilusión Cerrar el círculo así Oye Y estamos a dos puntos Del líder Que por qué no Intentar ascenderlo Y dejarlo en tercera división Y ya sí Cerrar el círculo completamente La Kings League Gerard Piqué Ibai Llanos Impresionante Fútbol 7 Exjugadores Es un tinglao Impresionante Tengo ahí la propuesta De Gerard Romero También Ya te digo Que soy un culo inquieto Y bueno Tengo Tengo un tal Antes un poco Fuera de cámaras Tengo unas cuantas propuestas De diferentes cosas Hoy esta tarde Tengo una llamada De Tema televisión El otro día me llamo Gerard Romero Para hacer una propuesta Para esta liga Bueno Unas cuantas cosas Que Si puedo Llevarlo A la vez Que estar en Santucho Y preparar la temporada Que viene Tema entrenador Porque voy a hacer también Quiero hacer también Perfeccionar en inglés Y luego quiero sacar Mi libro De todo lo que ha sido Mi vida Desde pequeñito Mi vida sobre todo Un poquito Tanto personal Como profesional Pero enfocándome En lo profesional Y bueno Inquietudes Ilusiones Y ya te digo Un culo inquieto Que hay Hay que seguir activo The next interview We'll do it in English Ok No problem Perfecto Fenómeno Más cositas El mundial Favoritos Mira Han hecho en Santucho Una típica bolilla Y me dieron para rellenar Y he rellenado Es muy difícil Yo creo que es de los mundiales Más igualados que veo Es un mundial extraño además Se llega con muchas lesiones En medio de temporada Totalmente diferente A lo que ha sido hasta ahora Es muy difícil Hacer un favorito A priori te iría que Brasil Por jugadores Por selección Pero creo que se van a enfrentar En el mismo lado Brasil y Argentina Porque creo que van a ser Los líderes del grupo Y no sé por qué me da Que va a ser el mundial de Messi Creo que va a ganar Argentina Tengo ese presentimiento Y creo que la final Va a jugar contra Inglaterra Argentina-Inglaterra Bueno Veremos Hablando de selecciones Hablamos de la nuestra La nuestra Qué orgullo Jugar con la selección de Euskadi Pues es que el otro día En el vídeo decía Y la gente me dice Jugar con la selección de Euskadi Eso es un Pues sí Pues sí Para mí sí Porque tú ahora mismo Pones una hoja De lo que sería La selección de Euskadi Y probablemente Estaría Estaría en el mundial Si fuese por plantilla Y por jugadores Probablemente ganaría Muchas selecciones Para mí ha sido un orgullo Porque al final Representar A una selección Te hace que también Seas el elegido Y para mí Ha sido un orgullo Que dentro de tantas posibilidades Haya podido participar Unas cuantas veces Además con la selección de Euskadi Incluso meter goles Y es algo que también Me llevo con mucho orgullo Para mi vitrina Se están dando pasos importantes A favor de la oficialidad Vamos a ver si conseguimos Realmente ese sueño Que todos perseguimos Pues poder ver a nuestra selección En competiciones internacionales Que eso sería El no va más Te voy a hacer un cuestionario rápido Venga Va ¿Lo mejor del profesionalismo? El poder hacer felices a los niños ¿Lo peor? El entorno social ¿Un equipo? El atlético ¿El atlético es? Una religión ¿El viejo Samamés era? El mejor campo de la historia ¿El nuevo Samamés es? Especial ¿Un jugador surigorri? Yulen ¿Un partido que recuerdes con especial cariño? El Sport y Lisboa ¿Un gol inolvidable? El del Schalke ¿Si no hubiera sido futbolista ¿Te hubiera gustado ser? Iba para profesor de educación física ¿Qué número de pie? Pero si tengo que elegir ser Me hubiese gustado ser tenista ¿Qué número de pie calzas? 43 ¿Qué prefieres? ¿Taco goma, aluminio o mixto? Goma Durante estos años ¿El más gruñón del vestuario? ¿Gruñón? Hostia Aduriz ¿El más vacilón? Valenciaga de Marcos Herrera De los cuantos hay ¿El impuntual? Todos son bastante puntuales Te voy a decir ¿Quién fue el que llegó tarde la última vez aquí con Marcelino? Esta te la chivo yo ¿Es muy tarde? Porque también hay uno que conozco yo Que era bastante impuntual De Abadiño Ah, bueno, sí Y tú, claro Pero hace muchos que no estoy con él Pero Y tú también es de los buenos Sí, 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 no, no, y tú, y tú, y tú, seguro Seguro Lo que pasa es que claro Hace mucho que Hay alguna anécdota buena, ¿no? Sin duda Sin duda que es el más impuntual de largo Pero de todos los que me he encontrado nunca Sí, sí Ahora le pega mucho al pádel Sí, lo sé, sí Tengo mucha relación con él Mucha relación Te he dado un mensaje también Y fenómeno ¿El que no puede faltar a una celebración? Hay muchos, pero Es que, claro Me viene todo más reciente Pero te diría El grupo Viñatsusa De Marcos Valenciaga Ese no puede faltar nunca ¿El mejor jugador Con el que te hayas medido? El Leo Messi ¿Una manía? Tengo muchas Pero Sobre todo las manías Son más en el día a día De horarios Alimentación, etcétera Sobre todo ahora soy muy magnético ¿Pizza o hamburguesa? Depende del momento ¿Tortilla de patatas Con cebolla o sin cebolla? Con Un rincón ¿Un rincón para desconectar? Mi casa siempre ¿Una ciudad? Bilbao ¿Con qué sueña, Ibai? Ahora mismo Sueño con disfrutar del presente Es lo que me he propuesto Durante estos meses Pero obviamente Sueño con disfrutar De ser entrenador Sea donde sea ¿Te has sentido querido? Me he sentido muy querido En todos los sitios A los que he ido Muy querido Muy querido Y al final no damos valor a eso Porque al final Como hemos hablado antes de los haters Es en mucho menos medida Lo que pasa es que hace más ruido Pero me he sentido Muy, muy querido Y estoy muy agradecido A todo el cariño que he recibido En todos los sitios a los que he ido ¿Y por interés? ¿Se te ha acercado mucha gente? Mucha Mucha Y quizá cuando al principio No sabes verles, ¿no? Tienes que aprender Tienes que aprender Entonces Por eso te digo que muchas veces Se dice a los jugadores Que vienen una burbuja Es que muchas veces Nos lo hacemos nosotros Pero también nos lo crean Te haces hermético en ese sentido Porque de ahí hay que tener cuidado Y sobre todo Después de colgar las botas De estar enfocando ya Una vida por delante Proyectos, familia Disfrutar Te acordarás de los que han estado Pero no han estado Cuando has ganado Cuando has marcado el sal Que cuando has estado Y lo digo Jodido Pero es que Cuando las cosas van bien No necesitas a nadie Tú sabes que van bien Cuando van mal Necesitas mucho a tu gente Y son los que te demuestran Y yo afortunadamente Son Los que intento devolverles De una forma u otra El máximo Porque creo que es lo más importante De la vida Tu gente Vamos con otro vídeo A ver A ver que me dices De este Espera eh Vamos a ver Te lo pongo Me cago en ti Mira Te hablo antes Hermano te hago este vídeo Para decirte lo orgulloso Que estoy De ti De esta nueva etapa Que has cerrado Esta etapa En la que Nos hemos separado Hemos disfrutado muchísimo Hemos Hemos aprendido mucho Juntos Hemos tenido baches Nos hemos levantado Pero Pero nos ha pillado Nos ha pillado siempre juntos Y como dice nuestro Nuestro tatuaje Hemos estado en las buenas Pero sobre todo en las malas Creo que has cerrado la etapa En el mejor momento posible Y nada Yo te he apoyado Te apoyaré siempre Ya lo sabes Y para esta nueva etapa Que ya ha comenzado Que ya hemos empezado a disfrutarla Te deseo Te deseo lo mejor Que la disfrutes muchísimo Que Que yo la siga viendo Y que nos queda Muchísimo Muchísimo Por disfrutar todavía Juntos De la vida De la familia Y por seguir aprendiendo Un besito Este es El mayor ejemplo De persona Y de amigo Este es el mayor tesoro Que te puede llevar en la vida Junto con tu familia Larry O sea El mayor ejemplo De persona Y te digo por qué Este De acuerdo La evolución Que ha tenido esta persona Esta persona En su vida Sufrió una especie De bullying Porque era Siempre ha sido Gordo Y Sufría bullying Tal cual Yo Le saqué De su entorno Creo que por eso Se siente tan Agradecido conmigo Y Se convirtió En mi mejor amigo Por todo lo que te da A diario Larry Cuando me lesioné La rodilla Iba en autobús Todos los días O prácticamente Al hospital de Vitoria Onde Miquel Sánchez A estar un rato conmigo Y se volvió en autobús En todos los momentos Complicadas Hasta el Larry Se le falleció su padre Hace ya Te diría No sé cuántos años exactamente Cogió el toro por los cuernos Y dijo Ahora tengo que cambiar Porque Su padre y su madre Eran Típico familia Que estaban todo el día juntos Y Y claro Su madre Si no Se iba a morir Le faltaba Lo más importante Cogió el toro por los cuernos Se empezó a sacar El carnet de conducir Empezó a trabajar Se puso con el tema De estilo de vida Para bajar de peso Hace Ahora hace maratones Sigue siendo La misma persona Que antes Y te digo Que no creo Que encuentres En Bilbao Una persona Que hable mal de él Es el mayor tesoro Que te puedes llevar A esa gente Hay que cuidar Tal cual Y ahora te voy a poner Otro vídeo Vamos a ver Donde lo tenemos A ver Aquí está Bueno chavalí Solo decirte Que compartimos La decisión Que has tomado De dejar el fútbol profesional Y has conseguido Lo que todo niño sueña Santucho Fútbol Club Sestado River Bilbao Aleti Athletic Club Deportivo a la vez Vuelta al Athletic Club Fútbol Deportivo a la Coruña Y vuelta Onde iniciaste La carrera deportiva Santucho Creo que has disfrutado De todo ello Pero todo tiene Su principio Y su fin Te viene una nueva vida Sobre todo La personal Disfruta De esos peques Que tienes De esa mujer De esa familia Canaria Y de nosotros dos Que estamos contigo Hasta el final Y además Seguramente Que vas a conseguir Deportivamente Algo más Gracias Esquero y casco Y nos tienes Para todo Ven Disfruta Tú Soy el mayor ejemplo Cuando me dicen Que a ver si tengo Un ídolo Esas dos personas Son mis ídolos La verdad Son las dos personas Que me han enseñado Los valores A los que Me siento muy nervioso De los valores Que tengo Que los tengo Gracias a ellos Son las dos personas Más especiales De mi vida Me hace mucha ilusión Este vídeo Ahora Yo también Me he emocionado Porque a Michelo Le quiero mucho He vivido con él Pues los momentos Más mágicos del fútbol Evidentemente No hemos llevado A la élite Ni mucho menos Pero bueno Se aprende Se valora Te enseñan Y gente como Michelo Te marca Y bueno Pues mira Hoy estamos entonces Aquí en tu casa Hablando de una trayectoria Una trayectoria muy buena Una trayectoria De un privilegiado Totalmente Y sobre todo Valorar Todo lo que has conseguido Y un futuro Para comértelo Es que no hay más Lo que venga A pelear por ello A disfrutarlo Y ya te digo Me siento muy nervioso Muy en paz Y muy agradecido Pues no Ibai Seguiremos hablando Seguiremos estando Porque Gente como tú Merece la pena Solo hay que escucharte Este ratito Y de verdad Gracias por abrirnos Las puertas de casa Te digo la verdad Mira Han tenido que pasar años Y es la Entrevista más especial Que he tenido hasta ahora Te lo digo de verdad De corazón Pues me alegra Porque eso queríamos hacer Queríamos darte Un homenaje Y sobre todo Hablar de Hablar con una gran persona Gracias a vosotros Gracias a todos los que os siguen Porque Os he visto más de una vez Y bueno Tengo que agradecer Por lo que te digo Me siento muy agradecido Muchas veces parece Que lo haces Por quedar bien Y no es así Lo digo desde el corazón Estoy muy agradecido Así que tengo que dar las gracias Y gracias a vosotros Me habéis cuidado siempre muy bien No puedo decir otra cosa Crack Esquerricasco Esquerricasco De verdad Y te deseamos lo mágico Te lo mereces Esquerricasco Y a ustedes punto y final Desde la casa de Ibai Seguiríamos con más entrevistas Un placer Esquerricasco Y a ustedes